¿Qué es la vicepresidenta de la República? Bien, les decía que hay dos temas que son sensibles para el gobierno, básicamente para Vizcarra. El primero es que Mercedes Arau se mantenga como vicepresidenta de la República. Ella les decía renunció, pero las renuncias tienen que ser aceptadas por el Congreso, si no, no funcionan. Es decir, Mercedes Arau sigue siendo vicepresidente de la República, es decir, quien tendría que reemplazar al presidente en cualquier espacio de ausencia, sea por viaje, sea por fallecimiento, sea por vacancia o por lo que fuere. Es la sucesión constitucional que lleva a que Mercedes Arau sea. Y en tanto sea una eventual sucesora del presidente Vizcarra, constituye un riesgo político para Vizcarra. Es decir, es como una piedra en el zapato que se la quiso sacar en el Congreso anterior y no pudo. Entonces, ahora, casualmente, está haciendo algunas jugadas que les voy a comentar. La otra piedra en el zapato que tiene Vizcarra y este gobierno es el Gonzalo Ortiz de Ceballos. ¿Ustedes recordarán cuando se produce todo este rescarajamiento en el Congreso y se produce la disolución del Congreso aquel día? Fue porque el Congreso había comenzado a elegir a quienes deberían sustituir en el Tribunal Constitucional a los que están actualmente en el cargo porque su plazo ya había vencido. Comenzaron las votaciones y ese acto que trató de detenerlo del solar se metió y rompió en el Congreso. De hecho, se pasa un tema que tiene que ser investigado y eventualmente sancionado hasta penalmente. Tú no puedes incurrir en una sala de Congreso a detener una sesión. O sea, eso está penado. O sea, va a tener que haber una responsabilidad más allá de la política. Pero, regresemos al tema, ¿no? Bueno, aquel día estaban eligiendo. Votaron por el primero candidato que había sido ya previamente seleccionado entre un grupo que habían llegado al Congreso y fue Gonzalo Ortiz de Ceballos. Se vota y sale aprobado por amplia mayoría. Recuerden que necesitas votación calificada, no necesitas una o dos bancadas, necesitas varias bancadas para aprobar. Casi por unanimidad aprueban la designación de Gonzalo Ortiz de Ceballos y se convierte en el sucesor de uno de los miembros del Tribunal Constitucional. Cuando iban a comenzar las votaciones de los siguientes candidatos, es que se interrumpe la sesión que llega del solar y se puse todo y el presidente anuncia la disolución del Congreso. En los hechos, el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos sigue siendo miembro del Tribunal Constitucional. Pero pese a que él fue al tribunal a presentarse, no lo quisieron aceptar. Lo bloquearon e impidieron a como de lugar que él pudiera ocupar el cargo que le corresponde constitucionalmente. Porque ahí tiene pues sus alfiles. Descarra, ¿no? Tiene cuatro alfiles que impidieron y tenía en ese momento, y creo que hasta ahora lo tiene un presidente que puede ser muy prestigioso abogado, pero que lamentablemente no tiene los pantalones bien puestos para detener acciones como esta, ¿no? Porque bastaba que el presidente dijera, muy bien, recibió sus credenciales de parte del Congreso, usted está investido y reemplaza tal en el orden sucesorio en el que ya se había establecido en el Tribunal Constitucional. Pero no. ¿Qué dijo Blumen? ¿Sabes qué? Voy a convocar al Pleno, el Tribunal Constitucional, para que decidan qué hacemos. Es decir, tiró la pelota, tiró el Pleno, sabiendo que eso no iba a pasar así. Cuando él de lo más bien podía hacerlo. Pero por eso digo que no tenía los pantalones bien puestos. Y también tiene la respuesta. O sea, leíen este tema. El hecho es que Gonzalo Ortiz de Valle sigue siendo el candidato vigente válido. Cuando ocurre esto, los gobernistas, lo que hacen en aquel momento en el Congreso, presentan una reconsideración. Que es un recurso para que se vuelva a votar si es que cambia de opinión la decisión tomada ya respecto a Gonzalo Ortiz de Valle. Eso ya no se llega a votar. Quedó pendiente. Entonces, tenemos en la actualidad un candidato elegido que tiene que reemplazar a un miembro del Tribunal Constitucional, como es Gonzalo Ortiz de Valle, con una reconsideración que no ha sido votada. Y eso es una piedra en el zapato para Vizcarra. Porque si entrara Gonzalo Ortiz de Valle al Tribunal Constitucional, lo más probable es que él pierda uno de sus alfiles entre el Tribunal Constitucional y, por tanto, pierda el control político del Tribunal Constitucional, que es el que le ha salvado la cabeza hasta el momento. Como les decía siempre, les he repetido, valió todos estos actos constitucionales de la disolución del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones sin tener un gabinete nombrado. En fin, todo ese zafarrancho lo valió totalmente inconstitucional, siendo actos totalmente inconstitucionales. El presidente mantiene y debe su cabeza a esos cuatro que tiene metidos en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si pierde uno, pierde mayoría. Y podría tener problemas más adelante. Por eso es otra piedra en el zapato, Gonzalo Ortiz de Ceballos. Entonces, lo que está pasando ahora es que la mesa directiva, prácticamente movida y manejada por Acción Popular, Merino y sus aliados como Perú, APP, todos los que se fueron sentando en la banca del presidente cuando los convocó, han decidido quitarle las piedras en el zapato a Vistarra. Hay varios temas importantes en el Congreso, que podrían trabajarse, que quedaron del periodo pasado inclusive. Porque recuerden, estos congresistas no es que sea un Congreso nuevo ni nada por el estilo. Ellos han sido designados en una elección popular para concluir un periodo que ya comenzó en el 2016. Es decir, la agenda es la misma, no ha cambiado. Pueden ingresar nuevos proyectos, como de hecho están ingresando. Pero la agenda es la misma que viene del periodo pasado. Es decir, tienen varios temas en la agenda que tienen que resolver. Pero no. Acción Popular y sus aliados, los aliados del gobierno, han decidido quitarle primero, como tema más importante que todos, quitarle las dos piedritas en el zapato a Vistarra. Y han sugerido, han propuesto a la Junta de Portavoces que se priorice importantísimo en la agenda, antes que el COVID, lo más importante en el planeta, que se acepte la renuncia a Mecheraos y que se vote la reconsideración de Gonzalo Ortiz de Ceballos. Saben que tienen los votos ahora, porque tienen todas las bancadas aliadas de gobierno, pueden quitarle de lo más bien la pierna de los zapatos. O sea, a ellos no les interesa el COVID, no interesa nada. O sea, lo único que les interesa es lustrarle los zapatos a Vistarra o quitarle las piedras de zapatos a Vistarra. Y eso, en algún momento, va a tener que ser sancionado por la ciudadanía. No puede darte este caso de estar, además de haciendo lobbies para tratar de perennizar o que el 28 de julio del 2021 no haya presidente y acción vulgar se quede de chaleco de Vizcarra para cuidarle las espaldas. Ahora este de acá también, no pues, esto no es dable. No debe permitirse bajo ningún aspecto. Y un último tema que quería tocarles es el tema de esta famosa ley que está siendo muy esperada por gran parte de la población. Esta ley que aprobó el Congreso por unanimidad prácticamente, que es permitir que los afiliados al sistema de pensiones puedan retirarse el 25% de su fondo debido a la crisis por la que vienen pasando de liquidez todas las familias con un techo de 12.900, algo así, por decirlo. Si no, es que no se puede enredar todo el 25% de todos sus fondos. Esta ley fue aprobada por el Congreso y lo que ocurre en esto es un trámite. El Congreso la aprueba y elabora un texto que le llama autógrafa, que es tal como saldría la ley que ha sido aprobada por el Congreso. Esa la firma el presidente del Congreso y el vicepresidente y la remiten al presidente. El presidente tiene 15 días para promulgar esa ley que aprobó el Congreso, para observarla, es decir, es decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y se la devuelve al Congreso con mis observaciones y el Congreso verá qué hace, o sencillamente no pronunciarse. Deja que pase el plazo, no se pronuncia y lo que ocurre en los diferentes casos, en el caso de que la promulgue ya es ley y se acabó. En el caso que lo observe, el Congreso lo que tiene que hacer es evaluar las observaciones que envió el presidente y decir, si estoy de acuerdo voy a hacer cambios o no estoy de acuerdo, me mantengo, insisto con mi texto, lo vota, se aprueba y se acabó. El Congreso aprueba y se vuelve ley. Ya el presidente no interesa para ese caso, porque ya tuvo su oportunidad de observar. Y la tercera opción que le dije es que el presidente no diga nada, lo deja tranquilo, pase el plazo, en cuyo caso el Congreso mismo tiene que promulgarlo. El presidente del Congreso tendrá que firmar la ley y mandarlo al peruano y promulgarla. Son los tres escenarios que se damos. Pero el plazo vence el 29 de abril. Hasta ahora no hay pronunciamiento de parte del presidente. Sabemos que en estos casos que pretendes observar se van hasta el límite de plazo tratando de que pasen un millón de cosas para tratar de hacer retroceder al Congreso. Esa puede ser la jugada del presidente. O enviar la observación ya faltando un día o el mismo día quizás. Si lo observa las bancadas he visto creo que su mayoría se han pronunciado en el sentido de que insistirían en el texto. Con lo cual sea que la promulgue el presidente o sea que no la promulgue o lo observe esto va a ser ley parece de todas maneras porque el Congreso ya tendría pues una posición tomada e insistiría con el tema con lo cual tendría. Ahora, ¿qué ocurre con los que ha retirado sus mil soles con el programa que ha hecho el presidente y después sale esta ley? Fue un tema que salvó precisamente la ley del Congreso porque puso que en el supuesto que haya la persona accedido a algún beneficio de retiro del sistema de pensiones bajo otro esquema o el decreto de los dos mil soles a la hora que vaya a retirar su veinticinco por ciento se le descontará lo que ya se le entregó con el otro programa es decir si vas a sacar diez mil te descontarán dos mil con lo cual recibirás ocho mil y así sucesivamente ¿no? te descuentan los dos mil que ya recibiste pero igual accedes porque lo que vio el Congreso es que había la intención de dejar que el Congreso caminara tranquilo y a la hora que saliera el programa del gobierno dijera quien recibe esto ya no puede recibir otro beneficio con lo cual mataba la ley del Congreso porque todos necesitan la plata ahora se hacía que se prolongue la aprobación de la ley del Congreso y ahogados los ciudadanos iban a recoger sus dos mil soles y no se dan cuenta de la trampa que ya no iban a poder sacar el 25% ese tema felizmente el Congreso se dio cuenta y ha salvado lo que va a pasar ahora es que si retiran los dos mil y luego solicitan el 25% como les decía se les descontará los dos mil pero igual se les entrega la diferencia de parte de su forma bueno eso ha sido todo por los temas de coyuntura vamos a darnos un corte comercial y regresamos ya con temas del Congreso porque hay unas leyes que pretenden también ver en el Congreso que son COVID pero a mí me parece que están un poco flojos vamos a revisarlo nos vamos a la pausa y regresamos